Aquí nos encontramos en la Casona Cultural Aquel en Azoa, donde se realizó un gran concierto coral, por parte de la Cantoría Universitaria Simón Bolívar. Y ahora entrevistaremos al maestro Jesús Ponce, quien fue el director musical de esta maravillosa agrupación. Maestro, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Nosotros felices porque estamos haciendo lo que más nos gusta, que es cantar. Y más aún porque estamos exaltando las maravillas que hicieron estas tres mujeres, principalmente Modesta Bor, compositora excelsa, compositora venezolana, Beatriz Corona, compositora cubana, y Liliana Canyano, compositora argentina. Nos dimos el lujo, pues. Y cumplimos el propósito de hacer música de tres grandes compositoras latinoamericanas, mujeres, mujeres, que sobre todo Modesta, que ha generado acá toda una escuela de composición después de la gran escuela que generó y creó el maestro Vicente Emilio Sojo en Santa Capilla. Modesta Bor, como digna alumna del maestro Sojo, siguió y continuó con esa proeza de crear, de hacer compositores, arreglistas, músicos venezolanos. Maestro, ¿cuántos artistas estuvieron en escena y aproximadamente cuándo piezas pudieron disfrutar el público de la Casona Cultural aquí en la Názoa? Estuvimos en escena 16 artistas en su totalidad. La cantoría universitaria está constituida por ocho voces femeninas, sopranos y contraltos, y seis voces masculinas, entre tenores y bajos. Nosotros trajimos un relator que nos hizo la parte musicológica sobre el trabajo que ha hecho la maestra Modesta Bor, Beatriz Corona y Liliana Canyano, el doctor Nelson Hurtado y nuestra profesora de canto, la profesora Yajaira Josefina León Segura y mi persona. ¿Aproximadamente cuántos meses de ensayos pudieron para realizar esta maravillosa presentación y dónde se encuentra la cantoría universitaria para que el público venezolano pueda asistir a sus conciertos y además inscribirse para aprender sobre la música de canto venezolano? Mira, este trabajo lo estamos trabajando, todo el montaje, perdón, se realizó desde el año, desde enero del año pasado, desde 2023, se, digamos, se hizo la primera puesta en escena el 26 de agosto del año pasado, el 2023, en la Sala José Félix Riva, donde tuvimos un lleno total, luego se hizo en los galpones de los chorros y ahora lo estamos haciendo acá en la Casa Cultural Aquiles Nazoa, que también tuvimos un lleno extraordinario. Así es, ustedes comentaron durante la presentación que querían convertir este concierto indinerantemente, volverlo a repetir próximamente, ¿en dónde se van a estar presentando y cuáles son sus próximos proyectos para que el público venezolano pueda asistir y volver a llenar los próximos espacios donde la cantería universitaria se va a estar presentando? Mira, ahorita el 3 de marzo vamos a estar en los galpones nuevamente de los chorros, que nos los pidieron, porque el público lo pidió, porque como es una sala pequeña quedó mucha gente fuera, lamentablemente, cosa que no nos gusta, pero bueno, lo vamos a repetir nuevamente allí el 3 de marzo, domingo 3 de marzo, a las 11 y media de la mañana. Y posteriormente, el 13, 14, 15, 16 y 17, vamos a tener una gira de conciertos en la ciudad de Mérida, donde van a ser nuestros anfitriones, la Cantoría de Mérida, el Maestro José Geraldo Arriechi y Fundacen, que es la Fundación para la Cultura del Estado de Mérida. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Felicitaciones por el espectáculo del día de hoy y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de las actividades realizadas en nuestra casona cultural Aquiles Nasoa.